Voy de prisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón Porque siempre caigo rendida Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto, tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Desde que Antoni Música 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 Gracias por ver el video.